Alegría y júbilo habituales en la juventud a la manera árabe. La intensidad característica de esta fase se aplica también a la oración. En la sala de actos de una escuela católica de Belén se eleva el canto armonioso de 400 jóvenes de Tierra Santa. Aquí se están preparando para un momento muy esperado, la jornada mundial de la juventud. A día de hoy los jóvenes no tienen mucha fe, no se interesan por la iglesia. Mientras tanto, en encuentros como este, millones de personas de todo el mundo dicen, somos de Cristo. Para los jóvenes esta es una ocasión para sentir que pueden ser cristianos, gracias al hecho de que ven a sus coetáneos que luchan por seguir a Jesús. De esta manera podrán decir, a pesar de la dificultad en el mundo de hoy, a pesar de la realidad actual y de todos los desafíos, sí que podemos. Este es el segundo encuentro de jóvenes de Tierra Santa antes de la jornada mundial de la juventud. Vienen de Galilea y de Palestina y se preparan para atravesar fronteras directos hacia Polonia para el encuentro más esperado, el que tendrán con el Papa Francisco junto a jóvenes de todo el mundo. No queremos hacer turismo, sería costoso. Queremos hacer una peregrinación, porque nos encontraremos con el Papa. Visitaremos la patria del Papa Juan Pablo II, que fue el promotor de la jornada mundial de la juventud. Y ahora vale la pena prepararse para recoger los frutos de esta peregrinación. Durante el día de retiro, hubo momentos de fuerte espiritualidad, un momento valioso para encontrarse con Dios. La finalidad de estos encuentros es hacer que los jóvenes se conozcan unos a otros, pero también que conozcan a la persona de Jesucristo, que difunde en nosotros su misericordia. Muchos chicos que están aquí hoy son nuevos, los vemos por primera vez, pero deseamos que la persona con la que se encuentren de nuevo sea Jesús. Un momento significativo fue la oración ante el Santísimo Sacramento, el encuentro con Cristo mismo en la forma sagrada. En el contexto del Año de la Misericordia, los jóvenes se han imbuido ya en el mensaje central del encuentro con el Papa. El mensaje es un mensaje de amor, sobre cómo relacionarse unos con otros. Podemos hacerlo a través del amor y de la misericordia, para acogerlos a todos y transmitir la fe cristiana presente en esta tierra. Dentro de tres meses estos jóvenes se unirán a personas venidas de los cuatro puntos cardinales, a los cuales desean testimoniar que la fe entre los cristianos de Tierra Santa está siempre viva. Quiero decirles que aquí en Palestina todavía hay cristianos. Los cristianos continúan existiendo. Son una presencia importante que debemos preservar. ¡Gracias!